Con esta tarea que me toca realizar hoy tengo que decirte que me encuentro feliz, contento como la mayoría, el total de la gente de Verdier, es un día de festejo y un día de alegría de haber cumplido con lo que se dijo en campaña en el 2015, darle las gracias principalmente al intendente municipal, a Ricardo dejó el cuero en esto, me consta, por eso lo digo, me consta, dejó el cuero en esto y bueno, darle las gracias a él y es un motivo de festejo no solamente para Verdier sino para todo salto. Ahora hay que buscarle la vuelta, recién hablábamos con Juan Carlos Contigiani, de que entre todos ayudemos a cuidarlo el camino como corresponde y que sea duradero por años. Dios quiera que sea así, nosotros necesitamos del apoyo de todo el que viene a visitarnos, el que pasa por trabajo y de nosotros que vivimos acá, ¿no es cierto? Es como decir, viste, uno ya está buscándole el problema y el mayor problema que tenemos hoy en este momento, claro, vos lo habrás visto de camino, es una autopista, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos la imprudencia del volante argentino, se anda muy fuerte, viste. Venimos muy rápido. Andan muy fuerte, se andan muy fuerte y hoy hay piedra suelta y hay unas cosas que, viste, que es el material del camino, que es una cosa riesgosa para el despiste y para el, digamos, para que vuelan a piedra, anda mucha gente en moto, en bicicleta, a pie, para evitar cualquier tipo de daño a otra persona que circula por el camino. Suponemos que vamos a tener que, en la época de seca y mayor, mayor tierra y movimiento del camino, agregarle un riego, pero como verás, ahora en este momento se está regando y el resultado es muy poco, con el sol y el viento el resultado es muy poco, viste. Es un trabajo, la tierra se vuela, yo no sé si se va a aflojar, hasta el momento no se ha aflojado, así que ya ha tenido mucha circulación de camiones, aflojarse no se afloja, pero vuela tierra. ¡Gracias!